Vamos a comenzar los diálogos de esta segunda jornada. Sé que han disfrutado y hemos compartido un poquito esas visitas en los Museos Julio Romero de Torres y también en la Sala Bincorsa de un almuerzo maravilloso comiéndose Córdoba en base a los cuatro de Julio Romero de Torres. Y están llenando este espacio, este salón de actos del Palacio de Congreso de Córdoba, cosa que es de agradecer después de la sobremesa, que sabemos que tenemos una temperatura bastante alta. Tengo que decirles, esto no es regañar, es solo recordar, porque a veces nos despistamos que faltan dos audioguías de la Mezquita Catedral, que también ha habido una visita única arqueológica. Así que, si lo tienen, si se han olvidado, si lo echaron en la mochila o en el bolso, pues nada, le agradecemos que a la organización, a quien vea un auxiliar, lo pueda devolver. Vamos a hablar de un tema crucial en el ámbito de la política. En este primer diálogo son las elecciones americanas. Las elecciones en Estados Unidos están suponiendo la base de lo que es la gobernanza mundial, el impacto que tiene la gobernanza mundial. Hay dos modelos claros. Hablábamos de polarización y también está muy presente la política de Estados Unidos, pero sobre todo la confrontación de dos modelos. El modelo de Donald Trump, ya saben que fue presidente. Su implicación con las fake news, con las teorías de la conspiración, con el populismo al fin y al cabo en el ámbito de la política. Y el modelo de Kamala Harris, que defiende la democracia, el sistema democrático estadounidense tal y como se ha entendido hasta ahora, y la continuidad en base a una nueva victoria de los demócratas. Y cómo se encuentra en este momento la política internacional, donde Estados Unidos, ya saben, es un agente principal, con todo lo que está pasando, el telón de fondo de los principales conflictos que están ocurriendo en el mundo, sobre todo en Oriente Próximo. Así que vamos ya a presentar a los invitados. Anthony Gardner ha sido embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea entre 2014 y 2017, también asesorado en temas de política de competencia en la Unión Europea. Trabaja en el ámbito del asesoramiento a las empresas para que tengan éxito mundial. Y entre los elementos en los que trabaja está la geopolítica, en el Grupo Brunswick, también como socio, director, en este caso, de Brookfield, y como vicepresidente segundo del Consejo de Administración de Iberdrola, colaborador, además, en medios como el Financial Times, el Wall Street Journal, el New York Times, la CNN o también la BBC. Anthony Lozada, que, bueno, es muy conocido por todos ustedes, periodista, escritor, profesor, también en la Universidad de Santiago de Compostela, investigador principal de un organismo que a mí me ha encantado el nombre y la verdad que el contenido es precioso, que es el Centro de Investigación Interuniversitario de Paisajes Atlánticos Culturales, que pone en común a todas las universidades, en este caso de Galicia, para trabajar por esos paisajes, por el patrimonio, en el ámbito del turismo y, sobre todo, de la cooperación en el ámbito académico. Ya saben que, además, bueno, ha sido investigador en universidades como Just Town, colabora en muchísimos medios de comunicación, él comenzó en Radio Voz, en la Voz de Galicia, ha tenido también responsabilidades en el Gobierno gallego y ha estado en medios de comunicación muy distintos, colaborando ahora en la cadena SER, también en Contexto, en Radio Escadi, en RAC U, en eldiario.es o también en otras publicaciones por las que es muy conocido en este caso. Así que, Anthony Lozada también forma parte de esta mesa. Manuel Torres, que es catedrático de Historia del Derecho y de las instituciones de la Universidad de Córdoba, experto en este ámbito, también en las administraciones públicas, en la investigación del franquismo. Es director de seminarios nacionales e internacionales, director y forma parte del Consejo de Redacción de Revistas Nacionales e Internacionales y ha trabajado mucho en América Latina, la conoce muy bien y desde la Universidad de Córdoba, además, dirige la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos, que colabora con este Congreso de Sabiduría y Conocimiento. Y todo ello en diálogo con la corresponsal en Washington de la Cadena SER, Marta Delvado, que lleva desde 2006 informando en temas internacionales, que se formó en Derechos Humanos en Ginebra, que pasó por México y tuvo una importante también labor solidaria con OSFAN y aprendió muchísimo de todas estas experiencias. Así que vamos a darle la bienvenida a los cuatro invitados a este primer diálogo del sábado. Muchas gracias. Buenas tardes. Qué emoción estar aquí en Córdoba. Gracias a todos por venir, gracias a nuestros ponentes de lujo por acompañarnos en este ratito para conversar y a reflexionar sobre lo que está pasando en este mundo desde el punto de vista de la política internacional, en este mundo que miramos con tanta rabia, con tanta perplejidad y con tanto dolor especialmente desde hace un año por constatar que hasta ahora no ha habido una acción colectiva, ni un movimiento social, ni una persona, ni un país, ni un organismo internacional, ni una plataforma multilateral que sea capaz de, si no de evitar, de frenar o de limitar la barbaria que estamos viendo retransmitida en directo, por cierto, en Oriente Próximo, permitida y financiada por nuestros países que prosumen de ser democráticos y de garantizar los derechos humanos por encima de todo. Si hay alguien que puede interferir de alguna manera en el cambio de rumbo de lo que está pasando ahora en Oriente Próximo y en otras situaciones, en otros asuntos globales que nos atañen directamente, se sentará el próximo 20 de enero en el despacho Oval, en la Casa Blanca, en Washington, D.C. Para hablarnos de esto, bueno, ya lo ha presentado nuestra compañera María José, está el ex embajador ante la Unión Europea Anthony Garner, Antón Lozada y Manuel Torres. Hace cuatro años yo estaba en Washington, que es una ciudad, por cierto, donde el 96% de la gente vota demócrata, entonces se palpaba muy bien esa tensión que había con Donald Trump en un año 2020 de pandemia con un presidente que se había negado a vacunarse públicamente al menos, que no se ponía la mascarilla, que había ordenado levantar las protestas sociales a favor de los derechos civiles después del asesinato de George Floyd de una forma violenta que había salido, si os acordáis con la Biblia, en mitad del Parque Lafayette allí en Washington, parecía que el país se iba a romper en dos en cualquier momento, ¿no? Estábamos en lo que iba a ser el preludio de lo que luego vimos, que era un presidente que intentó boicotear los resultados de las elecciones y que alentó al asalto al Capitolio. En ese contexto yo fui a hacer una entrevista a un profesor de historia de la Universidad de Georgetown y le preguntaba ¿estamos ante un momento crítico para el país? ¿Es de verdad un momento de polarización que no había vivido este país desde la guerra civil? Y me dijo, Marta, es que cíclicamente esto parece que está en el ADN de nuestro país, porque hemos tenido, por no remontarnos mucho tiempo más atrás, pero el asesinato de Martin Luther King, el del presidente Kennedy, el Watergate, el 11S, las elecciones con Obama, que a la sociedad, digamos, española europea aplaudimos en general, pero en la mitad del país, en Estados Unidos, fue un shock importante que luego derivó en una presidencia radicalmente distinta como fue la de Donald Trump. Entonces él vino a decirme, esto es una constante en Estados Unidos. Y yo quería empezar por aquí con nuestros invitados. Estamos realmente ante unas elecciones trascendentales que van a cambiar. Empecemos por el orden mundial, que puede ser un breaking point para lo que está pasando a nivel global. Bueno, la respuesta es sí. ¿Por dónde empezar? Sigo estando muy preocupado por las elecciones. Merece la pena repetir que no es el voto popular que decide las elecciones el 5 de noviembre. Es llegar a los 270 votos en el colegio electoral. Es lo único que cuenta. En los estados claves, y hay unos 5 o 7 estados claves, estamos casi a paridad. En lo que se refiere al voto popular, estamos a casi 2 o 3% por encima. Digo estamos porque... Estás asesorando en la campaña de Kamala Harris. Bueno, soy involucrado en la campaña por lado de los demócratas. Me ha licenciado Donald Trump hace unos 7 años. Bueno, me cuesta un poco hablar de ese tema en un modo neutral. Pero bueno, lo voy a intentar. Los 270 votos en el colegio electoral. Es lo único que cuenta. Mucho está en juego. Todo está en juego. El futuro de la democracia americana está en juego. Eso puede parecer un poco exagerado decirlo, pero está en juego. Porque ya sabemos un poco, conocemos el carácter de Donald Trump. Ya lo hemos visto durante un mandato. El segundo mandato, a mi juicio, sería 10 veces más exagerado, peor. Y ya sabemos el contenido de dos sentencias recientes del Corte Supremo. Uno que se refiere a la inmunidad de un presidente. La mayoría de la Corte Suprema ha decidido no definir cuál es un acto oficial, cuál es un acto no oficial, privado, que no beneficia de la inmunidad presidencial. Eso es muy peligroso, porque ya sabemos que Trump definiría todos los actos de un presidente como actos oficiales. Asesinado, quizás, de un enemigo del Estado y otros actos de este tipo. Eso no es una exageración, porque la minoría en esa sentencia dijo de una manera muy clara, eso representa un peligro para el futuro de la democracia americana. Bueno, para contestar a tu pregunta, mucho, mucho es en juego. No solo para nosotros, pero para todo el mundo. Por eso, repito varias veces, todos los ciudadanos del mundo deberían tener derecho de voto en nuestra elección. Pero eso no va a pasar nunca. En ese caso, si todos los ciudadanos del mundo tenían derecho de voto en Estados Unidos, los demócratas ganarían siempre. Algo muy positivo, pero ya veremos. Siempre estamos con esa sensación de que estamos ante unas elecciones que pueden cambiar el curso de la historia. Esta vez, para justo dentro de un mes, Donald Trump, como tú decías, os voy a tutear, si no me decís lo contrario. Ya tiene experiencia política, cuando llegó en 2017 no tenía. Ahora ya sabe qué es lo primero que tiene que hacer antes de perder apoyos, por ejemplo, de cara a las midterms y hacerlo todo muy rápido. Antonio Sado, te reboto un poco la pregunta. ¿Esto es un breaking point o estamos exagerando? Bueno, antes de nada, buenas tardes, muchas gracias por... No sé si te escuchamos. ¿Hola? No. ¿No? ¡Hola! Antes de nada, muchas gracias. Si no, Manuel, a ver si a ti te escuchamos. A mí, no sé si... A ti sí. Igual son tus pilas. Igual sí, ¿no? ¿Te has quedado sin batería? Igual sí, ¿no? ¿A qué pones verde? Bueno, no siempre lo verde es positivo. No. ¿Qué hago? ¿Hablo yo? Dale, Manuel, sí. A ver, yo... Bueno, venga, entonces no hay quien le quite la palabra. O sea, que ayer incluso la pidió anoche. Yo sé que... Dale, venga, pues sigue tú, Manuel, en lo que... Bueno, no, a lo que tú planteabas, yo, tal como lo estabas diciendo, a mí se me estaba viniendo a la cabeza la imagen de Netanyahu. Es decir, estamos hablando de dos individuos que tienen problemas con la justicia y que la justicia les espera si no están ocupando el poder. Ambos dos. Netanyahu y Donald Trump. Entonces, a mí eso me provoca una clave de distorsión del funcionamiento ordinario, de las claves ordinarias de funcionamiento de los políticos. Es decir, Netanyahu está dispuesto a hacer cualquier cosa, obviamente, con tarde no ir a la cárcel, hasta el punto de inmiscuirnos en una guerra en varios frentes, tremenda, con riesgo, con una generalización en el espacio con Irán. Etcétera, etcétera. Y Donald Trump, en cierto modo, es igual. Es decir, él no puede perder estas elecciones. Si él pierde estas elecciones, se va a sentar en el banquillo. O sea, tiene procedimientos que le están esperando. Ya lo ha hecho y de repente esto no le está lastrando demasiado, por lo menos en cuanto a intención de voto. No, no, no le va a lastrar nada. Pero él sí que va a jugar todas las cartas para no perder. Y todas son todas. Comentaba antes, hasta no reconocer la victoria demócrata se llega al caso. O sea, es que estamos jugando con unas claves que no responden a una normalidad electoral democrática que hemos visto a lo largo de las últimas décadas. Bueno, uno ganaba, otro perdía. Aquí se juegan su propia situación personal. ¿Y hasta qué punto están dispuestos a arriesgarse? Hasta ninguno. A mí eso es una clave que me da miedo. Independientemente de lo que comentaba Tom, de los estados claves estamos hablando, no hay ningún estado en el que la diferencia entre uno u otro candidato sea superior, si no recuerdo mal, a 1,6. Vamos a ir a eso ahora porque para que estemos todos en la misma página, las elecciones están... No sé si son las definitivas de los últimos años, pero sí que son apasionantes porque la diferencia a nivel nacional entre un candidato y otro está a menos de dos puntos, o a dos puntos en general. Haciendo una media de todas las encuestas que hay, de las más demócratas hasta las más republicanas, la diferencia es mínima, pero es que en esos estados clave que comentaba Tony antes, la diferencia es todavía menor. Estamos hablando de unos miles de votos que se van a jugar en Pensilvania, en Michigan, en Wisconsin, en Arizona, en Carolina del Norte, Georgia y Nevada. ¿Y Wisconsin, has dicho? Sí. Donde Kamala Harris en los estados del norte gana, pero por eso, por 0,5, 0,6, Trump en los estados del sur. Curiosamente, a mí me parece, en los estados que son eminentemente blancos, Kamala va un poquito por encima y en los que hay más diversidad racial, que son los del Sun Belt, que llaman los estadounidenses, va un poquito por encima Trump. Entonces, esta diferencia hace que sea apasionante porque cualquier cosa de última hora que suceda puede determinar el resultado del día 5 de noviembre. Antón, que te está mordiendo la lengua. Dale. Bueno, buenas tardes. Ahora ya sí, ¿no? Bueno, yo más que nada porque, joder, entre la mesa de ayer y la de hoy vamos a acabar todos con una depresión. Vamos a acabar todos mazados a gin tonics a las 3 de la mañana para superar esta... A ver, yo estaba en Washington en el año 2000 y aquella elección entre Bush y Gore ya nos pareció muy bizarra a todos. Por esa disputa de recuento que hubo en Florida. Y ahora lo ves en perspectiva y dices, joder, qué normalidad. No fue para tanto, ¿no? No, no, tampoco era para tanto. Entonces, yo creo que, por un lado, todos tendremos a pensar que lo que vivimos nosotros es completamente excepcional. Todos tenemos esta visión adanista, con lo cual lo que me pasa a mí me está pasando a mí por primera vez en la historia de la humanidad y no le pasó a las generaciones anteriores. El caso de Estados Unidos, igual que en todas las democracias occidentales. Es decir, las democracias occidentales hasta la década de los 80 crecen sobre una combinación que no se ha vuelto a producir, que son décadas de crecimiento económico sostenido. Y, digamos, paz social en términos de que el crecimiento económico genera que se puedan resolver prácticamente cualquier tipo de conflicto de distribución de rentas. Eso se rompe en los 80. Y desde entonces lo estamos viviendo no solo en Estados Unidos, en Europa y en todas las democracias occidentales. El pacto que construyó la construcción del Estado de Bienestar Keynesiano se rompe. Y a partir de ahí nace eso que llamamos la polarización, que es básicamente reconocer que esta cosa que decimos siempre en las tertulias de no, es más lo que nos une que lo que nos divide. No, es más lo que nos divide que lo que nos une. Somos sociedades donde somos muchos individuos y tenemos pensamientos diferentes. Yo, sinceramente, yo creo que el consenso es un bien sobrevalorado en términos políticos y en términos sociales. No me preocupa especialmente. ¿Cuál es la novedad que hace ligeramente diferentes las elecciones norteamericanas en esta ocasión? Bueno, cuando Trump gana hace ocho años era un poco como el chiquilicuate, ¿se acuerdan? Él no contaba ganar, sinceramente, no contaba ganar. No tenía un plan. No había un plan. Él llegó a la Casa Blanca y yo creo que lo primero que pensó, joder, ¿y ahora qué hago? Esta vez hay un plan. Y no lo ha diseñado él. Lo ha diseñado la Agenda 2025. Hay un plan de políticas, de qué vamos a hacer. Y hay un plan que es lo más preocupante. Si ustedes miran los documentos de la Fundación 2025, lo asombroso es que llevan ocho años preparando toda una generación de tecnócratas y burócratas para hacerse cargo de la Administración. Es decir, hay un plan no solo de cambio de políticas, sino de ocupación sistemática de la Administración Federal. Pero esta vez, por así decirlo, si Trump gana las elecciones, hay un plan que va más allá del mandato de estos cuatro años. Es un plan a diez, veinte, treinta, cuarenta o cincuenta años. En ese sentido, lo decía antes Tony, hay un riesgo real para la democracia norteamericana. Hay un riesgo real. Es decir, puede ganar las elecciones alguien, por primera vez, seguramente desde Andrew Jackson, alguien que no acepte las reglas del juego. Es que ese es el problema. O sea, el problema no es que sea muy de derechas o muy de izquierdas o muy de centro, porque eso ya depende de cómo es de cada uno de nosotros. Depende de la ideología que cada uno... El problema es cuando gana las elecciones alguien que no acepta las reglas del juego. Que utiliza las reglas del juego para ganar las elecciones y que una vez que gana las elecciones, lo que va a hacer es pervertir, romper o transformar las reglas del juego. Entonces, claro, ahí es cuando uno de los elementos básicos de la democracia liberal se cae. O sea, la democracia liberal se construye sobre dos elementos. Uno, la votación popular, lo que la gente vota. Y dos, las reglas. Trump respeta la primera parte, como lo respeta Orban y como lo respeta Meloni, como lo respeta Santiago Abascal. Yo no estoy muy seguro de que si votáramos todos en Estados Unidos ganarían los demócratas. Votaría Santiago Abascal, no te olvides. Pero hay otra parte que no respetan, que son las reglas. Y que su objetivo fundamental es yo quiero ocupar el poder para cambiar las reglas. Y ahí es donde yo creo que está el principal riesgo que afronta no tanto el mundo, porque las posibilidades de cambiar la política exterior de cualquier presidente son limitadas y sobre todo necesitan tiempo. Pero yo creo que el riesgo fundamental lo afronta la democracia norteamericana. Ya que tenemos aquí a Toni que sabe muy bien cómo se cuece esa estrategia de partido y dado que el margen de diferencia es tan poco y tan justo entre un candidato y otra, quería preguntarte, Toni, ¿cuál es la estrategia de Harris en esos estados clave? En los que se juegan casi casa por casa los votos que necesita para ganar esos 270 delegados del colegio electoral que decías antes. ¿Cuál es su target, su público objetivo? Yo no quiero parecer demasiado pesimista, porque soy optimista. Todos somos optimistas en medio de esta depresión global en la que vivimos. Me involucré desde el primer día en esta campaña y llevo un año combatiendo. Es una guerra de trincheras en la que luchamos por cada centímetro de territorio. Pero podemos ganar. ¿Cómo? Hay unos fenómenos que juegan a nuestro favor. Estamos en una situación completamente distinta a la situación en que estuvimos durante las últimas semanas de Biden. Hubo una ola de entusiasmo a favor de Kamala. 1.3 millones de nuevos contribuyentes a la campaña. Todos hablan de los 600 millones de dólares de contribuciones a la campaña. Eso cuenta. Pero lo más significativo es el hecho de que hubo unos 1.3 millones de contribuyentes que estaban a votar. Eso ahora contesta tu pregunta. ¿Cómo movilizar a los votantes? Eso es una batalla. ¿Cómo movilizar a las mujeres que están muy preocupadas por sus derechos? No solo del aborto, pero mucho más amplio. Las mujeres. ¿Cómo movilizar a los afroamericanos, a los hispanos? Eso es una batalla para movilizar. Segundo punto es que ahora estamos viendo las consecuencias positivas de la legislación IRA, que son inversiones en las tecnologías verdes. Inflation Reduction Act. Ahora estamos viendo las consecuencias en empleo. Proyectos tangibles en los estados que cuentan. El 80% de todas las inversiones del IRA han sido destinadas a los estados republicanos. Sí, pero fíjate que con la buena economía que deja la administración Biden, reducción de la inflación, creación de empleo, la principal causa de preocupación entre los votantes republicanos es precisamente la economía. O sea, no dan crédito los votantes de Trump. Claro. No dan crédito a lo que ha hecho bien o lo que le va bien a Biden. Hay una narrativa alternativa y Trump está diciendo, repitiendo cada vez más, inflación, inflación, precio del consumo, de la comida, del petróleo, todo es culpa, cuando comparáis con los precios de hace unos cuatro años, han subido mucho, todo es culpa de esta administración. Bueno, la inflación está bajando, los tipos están bajando, pero es verdad que muchos americanos muy endeudados con sus tarjetas de crédito, con sus hipotecas, llegan con mucha dificultad al fin del mes. Y esa narrativa es muy potente. Según la narrativa que Trump utiliza a su favor, es que el mundo está en llamas, conflictos por todos lados. Ucrania. Pero ahí no va tan desencaminada. Ucrania, Medio Oriente y más. Y él dice, no hubo un conflicto durante mi mandato. Es todo gracias a mí, mi sabiduría de Donald Trump. Y el hecho que hay todos esos conflictos refleja la debilidad de Biden y de Harris, que es totalmente falso, lo sabía. Pero por lo americano, Medio, eso suena como quizás posible. Y por hacer por abogada del diablo, no que yo ya me diablo a Trump, pero ya me entienden. Se dice que todo presidente americano tiene su guerra. Es verdad que Trump no tuvo la suya. Biden está teniendo unos cuantos conflictos, Obama tuvo los suyos. Pues es pura coincidencia. ¿Cómo es decir que, bueno, Putin es el mejor amigo de Donald Trump? Le ha agobiado muchísimas veces. La narrativa que si él estuviera como presidente de la Casa Blanca, Putin nunca atrevería de invadir a Ucrania, es totalmente falso. Es completamente falso. Hay otras cosas que han pasado en el mundo que no tienen nada que ver. Es el estado de ánimo americano, que dice que todo lo que pasa en el mundo tiene una relación con Estados Unidos, con el que tiene el poder en la Casa Blanca. Por favor. El mundo no es siempre como resultado de las decisiones que son tomadas en la Casa Blanca. Lo mismo pasa en el Medio Oriente. El hecho que jamás ha atacado el 7 de octubre, ¿qué relación tiene con quien estaba en la Casa Blanca? Pero yo sinceramente creo que la influencia que puede tener la política exterior en las elecciones norteamericanas es relativa, igual que la que puede tener la política exterior en unas elecciones en España. Es un elemento que te puede ayudar a perder unas elecciones, pero que difícilmente te va a ayudar a ganar unas elecciones. Yo es que creo que estas elecciones tienen una dinámica mucho más básica y que se conecta con la insistencia de Trump e incluso de G.D. Vance en un debate que le salió bastante bien para las expectativas, pero que la caga al final cuando se niega a aceptar el resultado de hace cuatro años. Es que yo creo que el problema que tienen en este momento las elecciones norteamericanas desde la perspectiva demócrata es que los republicanos lo ven, el votante de Trump lo ve como la segunda vuelta. Vamos a ganar ahora el partido que nos robaron hace cuatro años. Que es un mensaje poderosísimo en términos políticos igual que lo es en términos deportivos. Que es lo que nos robaron hace cuatro años, ahora lo vamos a ganar. Y eso le permite a Trump tener una base electoral que lleva activada cuatro años. O sea, están como los votantes del PP aquí hace dos o tres años. Con el voto en la boca, ¿a qué hora es? ¿A qué hora es? ¿A qué hora hay que ir a votar? ¿A qué hora hay que ir a votar? El problema que tiene el partido demócrata es que no tiene esa base electoral tan activada. Durante la presidencia de Biden se fueron desactivando. Esa gran coalición transversal que generó Biden y que le permitió derrotar a Trump se ha ido desactivando porque es lo normal en la acción de gobierno. Vas tomando decisiones, determinados grupos se van desconectando porque no se sienten representados, esto no es lo que me prometieron, yo esperaba otra cosa. Los últimos meses de la presidencia de Biden aceleraron todavía ese proceso de desconexión. La irrupción de Kamala Harris ha permitido reconectar a muchos votantes que se estaban desconectando, pero el problema sigue siendo el mismo, que es el votante de Trump, el que fue hace cuatro años, mañana, en noviembre, a las ocho de la mañana están en el colegio electoral con el voto en la boca dispuesto a votar. No tenemos la misma garantía de que buena parte, yo creo que la gran mayoría sí, pero no sabemos si todos los votantes demócratas que estaban en el colegio electoral a las nueve de la mañana, hace cuatro años, dispuestos a ir a votar, van a estar. Y yo insisto, la lógica deportiva es una lógica poderosísima en términos vitales y en términos políticos. La lógica de la revancha, de la hora vamos a ganar lo que nos quitaron en los despachos, es un elemento movilizador enorme y yo creo que es lo que nos jugamos de aquí a noviembre, lo que se juegan los americanos, norteamericanos, de aquí a noviembre. Pero y también, Anton, perdona, también esa sensación de malestar que la gente, la mitad de la población son muchos millones de votantes los que ha tenido Trump, más que ningún otro presidente republicano en la historia. Y no podemos simplificar en que 76 millones de personas van a votar por revancha. Hay gente que lo está pasando mal, hay gente que se cree en la narrativa. Yo no digo que vayan a votar por revancha, yo te digo que es un elemento movilizador. Totalmente. No explica la razón del voto, pero sí la decisión de ir a votar. Pero no solo, hay gente que se cree o que es una realidad que no llega a fin de mes, como decía Tony. Hay gente que está incómoda con este discurso de la migración y se cree que hay inmigrantes haitianos comiéndose a las mascotas de los estadounidenses, como dijo Trump. de hecho los demócratas, la campaña de Harris está siguiendo, a mi juicio, el argumento de criminalización al migrante ilegal y va a mandar miles de tropas más a la frontera y va a complicar... el embajador me pone carita de eso no es tanto así y van a complicar el proceso de asilo. Mencionabas tú que a lo mejor la política exterior no es decisiva para hacer ganar o perder unas elecciones. ¿Tú es que tiendes a justificar al votante de Trump? Bueno, estoy intentando colocarme en el otro lado porque creo que el votante demócrata lo entendemos mejor. Bien, pero es que tendemos a justificar... No, votaron Brexit porque estaban disgustados. Votan Trump porque tienen un malestar. Bueno, vamos a asumir una cosa. A lo mejor votan Trump porque es lo que quieren. Bueno, claro, pero porque realmente creen que Trump puede solucionar algo que a ellos no les gusta de cómo funciona en su país. A lo mejor tenemos que empezar a asumir que vivimos en sociedades donde hay una parte de la sociedad que lo que quieren no es lo que tú quieres. Y no es que voten equivocados o porque haya un malestar. No lo digo por lo que... sino en general. Es decir, a lo mejor hay gente que vota a Trump porque ese es el Estados Unidos que yo quiero. Pero hay un elemento... Igual que aquí en España... Perdón, solo un... Hay gente que votamos porque yo quiero ser español. Sí, ese... Quiero ser blanco... Eso me gustaba el final. Claro, quiero ser blanco. Es que se lo está olvidando. Claro, quiero ser blanco, Creo que se olvida un pequeño detalle que no es pequeño. Es el fin. Del dominio norteamericano de las relaciones internacionales y del mundo. Eso, de alguna manera, permea en el votante norteamericano. Más o menos. Ahí hay un debate, una dialéctica. Por eso, cuando en 2016, el 20 de enero, Trump habla de América primero, está apelando a un esencialismo norteamericano en las relaciones internacionales que no se nos olvide. Es decir, que hay un sur global. O sea, lo que está ocurriendo ahora mismo en Oriente Medio está demostrando que es muy difícil para Europa y para Estados Unidos enseñarle la declaración de derechos humanos al resto de la comunidad internacional. Eso, por una parte, no se nos olvide. Y yo no sé en qué medida los votantes, lo sabrá mejor el embajador, ¿en qué medida afecta a los norteamericanos pensar que en una o dos generaciones ya no van a marcar la política global? Poco. Y se van a... Poco, sí, probablemente. No, no, poco. Poco, pero el que me defiende el chiringuito de mandar es Trump, no es Kamala. Es la que me da la fortaleza. A mí eso es lo que me da un poco de miedo. En ese, y perdón, en ese infantilismo norteamericano que la sociedad norteamericana con muchas acciones mantiene, conmigo contra mí y tal, eso sigue estando presente. Y yo creo que juega mucho esa idea de que van a perder el protagonismo global. Cualquier unión, Rusia, China, Irán, no supone, en términos cuánticos, ganar el peso de Estados Unidos, porque todavía Estados Unidos pesa mucho, pero de alguna manera complica su papel como guardián de las relaciones internacionales que lo está haciendo muy mal en estos últimos meses, muy mal. O sea, a mí, Biden y Kamala están como en ese callejón sin salida, como en esa situación en que muchas veces estamos las personas de fría, si tiro para acá, si no, oye, mojate, no se ha mojado. Me caso, me caso, me caso, no me caso. Pero Michigan tiene un montón de votos, como tú bien sabes, como sabe el embajador, de comunidad musulmana, que, oye, ¿cómo justificas eso? Yo creo que juega también, a ver, que no podemos negar la realidad, yo como historiador no soy aventurero, estamos en el principio del fin, que no sé cuánto tardará en el fin, del gran imperio norteamericano. Todos los imperios han caído, todos, todos, y Norteamérica caerá, antes o después, no sé, 20, 30, 40, no lo sé, pero eso, de alguna manera, en el subconsciente colectivo norteamericano está. No sé hasta qué punto va a jugar ese factor en las actuales elecciones, pero como tú bien decías, estamos hablando 1,8, 1,4, 0,6, me parece, no me acuerdo en qué estado, el límite es muy pequeño, no sé, en esos pequeños, y luego hay otra cosa, el mes de octubre es tremendo. ¿Cómo Israel ataque a la refinería de Irán y el petróleo suba de precio? Podemos tener la famosa sorpresa de octubre que dicen los estadounidenses antes de unas elecciones. Atención a los problemas que van a tener los demócratas que son los que están en el gobierno, porque siempre el que paga el pato de estas cuestiones es el que está en el gobierno. O sea, yo, vamos a ver, y por eso Biden está luchando para que no se ataque. del fin de la hegemonía de Estados Unidos a nivel mundial y del fin de la antigua alianza de Estados Unidos y Europa, sobre todo en el ámbito comercial, embajador, si gana Trump, estamos viendo también hay un orden diferente de cómo va a funcionar las relaciones entre Europa y Estados Unidos. Sí, por supuesto, pero quería hacer dos pequeños comentarios. Primer comentario, los eventos fuera de los Estados Unidos, las fronteras de los Estados Unidos, cuentan muy poco en general en las elecciones americanas, pero el precio del petróleo sí que podría ocultar, porque los americanos, el americano medio le enfada mucho que va a llenar su depósito de su coche y va a costar mucho más. Al español medio también. No, pero por una razón que sabe el embajador, porque la comunicación entre ciudades es todo autopistas, es decir, el norteamericano depende del galón, de los cuatro litros, depende, bueno, aquí algo menos, yo vivo en Galicia, pero allí muchísimo, allí se depende muchísimo del galón, perdón. Eso sí que cuenta, el hecho que no tenemos poder de decidir el futuro del mundo, creo que sea un poco de filosofía que no cuenta en las decisiones del ciudadano americano medio. El precio del petróleo, uno, segundo, estamos hablando de asuntos culturales, a mi juicio, más que asuntos económicos. Identitarios. Entidad, hemos visto creación de empleo de 16 millones de puestos de trabajo en los últimos cuatro años. Crecimiento bueno, más de 2%, mucho más de 2%. El paro que está muy bajo. Comparado con lo que está pasando en Europa, tenemos una situación económica muy positiva. ¿Puedo...? No, no, una cosa, ¿está hablando de Estados Unidos o de España? ¿Perdón? No, no, es que España es igual. Inflación bajando, desempleo bajando, máximo crecimiento y sin embargo la psicosis es mala economía. Sí, bueno, el paro tenemos 4%. Me interesaba destacar eso. 4% de paro, que es full employment. Técnicamente, sí. Técnicamente, sí. Pero lo que pasa es interesante, el fenómeno. Según las encuestas, cuando preguntan a los ciudadanos ¿cómo es tu situación económica? Contestan, buena. ¿Cuál es la situación en general? Insisto, está hablando de España. Terrible. Tenemos una decisión, todos mis vecinos están sufriendo, pero mi situación, buena. Increíble. Estamos hablando de fenómeno cultural. Cambio, no es, mi país no es lo que yo me acuerdo. Es que esa es la cuestión. Es que ese es el mismo diálogo en España. No, pero... El CIS te da encuestas. ¿Cómo es su situación personal? Bien, tal. España, España va muy mal. Es que me está contando el mismo discurso. Es un clásico de la demoscopia. Eso es el contraste entre lo que tú experimentas y lo que lees todo ello en los periódicos. Exacto. Pero yo creo que está muy acertado en una cosa que apunta. Es decir, el debate político ahora mismo en Estados Unidos y en Europa también no es sobre la situación actual. Es sobre lo que puede pasar dentro de cuatro o ocho años. Es decir, la gente no va a votar en función de lo que ahora está pasando. De los datos económicos de ahora, de la creación de empleo de ahora, sino sobre la perspectiva que determinadas fuerzas políticas, Trump seguramente es el mejor ejemplo, les venden de oye, dentro de ocho años tu barrio no va a ser tu barrio. El colegio de tus hijos no va a ser el colegio de tus hijos. Tu barrio va a estar lleno de gente de otro color, de otra raza, de otra religión. El colegio de tus hijos va a estar lleno de niños de otra raza, de otro colegio, de otra religión. Tu ciudad no va a ser tu ciudad, tu estado no va a ser tu estado. Y eso, claro, es muy difícil combatir porque eso es una percepción, eso es una creencia. Entonces, por muchas estadísticas que tú les cuentes de millones de empleos creados, percepción de la economía, si consigues que una parte de la población vote pensando en lo que va a pasar dentro de diez años y lo que va a pasar dentro de diez años es que los españoles ya no seremos españoles, los americanos ya no seremos españoles. Por volver a esto que nos ha hecho tanta gracia en Europa, lo de los que se comen los gatos y los perros. Tú te ríes, pero hay mucha gente que se lo cree. No porque no esté pasando ahora, sino porque creen que a lo mejor dentro de diez años va a pasar. Y la única manera de impedirlo es votar a Donald Trump. Pero estamos en una lucha, tú lo decías muy bien, por la identidad. Por la identidad. Trump, Abascal, la extrema derecha en Europa, de hecho, las agendas son prácticamente calcadas. Y otra diferencia que yo noto es que cuando yo estaba en Estados Unidos en el año 2000 la agenda americana era una cosa y la agenda europea era otra. Ahora nuestras agendas son exactamente iguales. Inmigración, hacer un muro, aquí estamos haciendo un muro, ¿o no? Certe Melilla no es un muro. A ver si ponemos concertinas, a ver si... Entonces el debate gira en torno a esa idea fundamental de votar para defender mi identidad. Mi identidad como norteamericano, mi identidad como español, mi identidad como francés. Vamos a avanzar, vamos a seguir. ¿Cómo puede condicionar una victoria de Trump en las relaciones con Europa? Muchísimo, muchísimo. pero un pequeño comentario no es más. Donald Trump no es un tonto. No, no. No es un tonto. No, no. dijo durante el debate que los inmigrantes de Haití comen perros y gatos, no sé, como postre o como aperitivo, pero comen gatos y perros. Y cuando el alcalde del municipio repitió varias veces que eso no pasa en mi ciudad, él sabía muy bien lo que estaba diciendo. Sí, sí. Está jugando con identidad. Puede pasar. Contenzando a tu respuesta. Todo está en juego. Bueno, una lista, muy larga, pero encima de mi lista lo que va a pasar con el comercio exterior. Él repitió varias veces que quiere poner aranceles de 60% contra todas las exportaciones de China. ¿Ok? Y un arancel universal de unos 10 a 20% contra el mundo entero, incluido Europa. ¿Lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Muchas cosas. Por primero, habrá un desplazamiento de las exportaciones que antes iban de China a Estados Unidos, ahora irán de China a Europa, como uno es uno de los únicos mercados ricos abiertos a exportaciones chinas. y por segundo, los chinos querían hacer un acuerdo con Estados Unidos como lo hicieron durante su primer mandato con Trump diciéndole oye, vamos a comprar más productos americanos si bajan los aranceles contra China. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a subir las consecuencias de este tipo de comercio exterior en Europa? Un aumento muy frágil. Hemos visto el informe de Draghi que ha sido publicado en las últimas semanas que ha descrito una situación muy grave económicamente muy grave en Europa. Pero imagínate lo que va a pasar si hubiera una ola de exportaciones chinas a bajo precio ahora en Europa. Eso va a cambiar todo a mi juicio. Sobre todo va a empujar el fenómeno populista de los demagogas que hemos visto en varios países en Europa Austria ha sido un caso podría ser el mismo caso en la República Checa hemos visto en Alemania la subida de los votos de extrema derecha y toda una serie de otros países. Eso a mi juicio está por encima de las consecuencias de cuatro años más de Donald Trump. ¿Y por qué insisto con ser abogada del diablo aunque me tienes de las orejas Antón? ¿Por qué tenemos que asumir que ese cambio es malo si ya lo estamos viendo en China en Latinoamérica China y África? ¿Por qué tenemos que asumir que es malo para Europa? Bueno porque la política internacional si algo digamos hay algo que hemos aprendido en los últimos yo estudié derecho en los años 80 en Santiago y ya entonces me lo explicaba el multilateralismo es bueno el unilateralismo es malo esto lo que sea que gane Donald Trump es volver a la era del unilateralismo es decir yo soy el imperio y yo decido de manera unilateral todo lo que sea entender que tú estás en un mundo complejo donde hay varias partes y es necesario gestionar de manera multilateral las relaciones internacionales es bueno ¿qué cabe esperar? que no necesariamente tiene que ser así pero la historia nos dice que ha sido así con errores y aciertos que un discurso como el de Trump conduce inevitablemente al unilateralismo que en términos de política internacional no es un buen escenario y un presidente demócrata o presidenta demócrata conduce a un escenario mucho más multilateral en el caso de que a lo mejor la victoria de Trump la hipotética victoria de Trump desde la perspectiva de la política europea puede tener una consecuencia positiva que es que Europa decía una vez que tiene que hacerse mayor de edad y que no puede seguir teniendo una política exterior y una política militar y de defensa vinculada a un hermano mayor al que acude cada vez que tiene un problema y que una parte de Europa llega a la conclusión de que bueno no podemos seguir pendientes de quién es presidente de Estados Unidos dentro de cuatro años necesitamos tener nuestra propia política exterior y sobre todo necesitamos tener nuestra propia fuerza de disuasoria pero yo preferiría no probar ese escenario bueno en todo caso a ver en este tema yo pienso que gane quien gane Europa o crece o muere o muere da igual que gane joder optimismo a tope sí a tope pero da igual que gane o sea con Kamala si lo sé no vengo con Kamala podemos tener un poquito más de margen pero no mucho más es decir Europa Europa tiene que tener claro y el informe Draghi que habéis mencionado pues lo tiene claro que es excelente mira que Draghi tuvo su debaneo con otras políticas pero mira este informe es excelente hasta un reloj estropeado también en la hora una vez a día dos veces pone muy claro los puntos sobre la Europa no puede seguir dependiendo de Estados Unidos no puede seguir dependiendo de una política de defensa que no se marca aquí y no puede seguir al socaire de una política comercial que nos marcan los intereses de unas empresas tecnológicas automovilísticas etcétera hablo de automovilismo porque ahora mismo es uno de los problemas claves con los aranceles y España se abstuvo ayer o antes de ayer en Europa con el tema de los aranceles a los coches eléctricos entre otras cosas porque el Cupra es un modelo que es español de la antigua Seat se fabrica parcialmente en China o Europa toma conciencia de que tiene que asumir defensa comercio defensa también del sistema de relaciones internacionales o Europa está abocada a ser un actor de tercer orden da igual en este caso sí que digo o sea ¿en qué nos beneficia que gane Kamala? un poquito más de tiempo un poquito más de tiempo cierto bueno pero bueno el tiempo también es bueno en relaciones internacionales pero no mucho más no mucho más y yo no sé hasta qué punto también los ciudadanos europeos estamos dispuestos a concienciarnos de ese reto que tenemos y a dejar de vivir un poco bajo el paraguas de un Estados Unidos que en el siglo XX ha demostrado dos veces ha demostrado dos veces que Europa no le interesaba absolutamente nada ni en la primera guerra mundial ni en la segunda solo cuando se vio con el agua el cuello intervino en la primera y en la segunda o sea no defiende a Europa por valores consustanciales o comunes no defiende a Europa cuando a Estados Unidos le puede ir mal si gana una opción como fue el imperio austrohúngaro o como fue luego Hitler no le interesa lo ha demostrado dos veces miremos la historia claro yo soy historiador y tengo que decirlo leamos la historia si la historia no lo cuenta no es que la historia se repita la historia no se repite pero la historia marca siempre unos ritmos que uno tiene que oír y leer lo siento por todo lo siento Estados Unidos es un actor absolutamente interesado en sus relaciones internacionales la primera vez que lo demostró fue en 1895 América para los americanos doctrina Monroe no era para los americanos todos sino para ellos ¿quién pagó el pato? España fue el primer y ahí nace el imperio norteamericano y nace en función de sus intereses y a lo largo de toda la centuria siguiente ha funcionado en sus relaciones internacionales en función de sus intereses que a veces han sido coincidentes con los europeos y nos ha venido bien y ahora pues yo creo que o nos ponemos las pilas o nos van a venir bien creo bueno son las 7 yo no sé si es hora ya del turno de preguntas no veo bien ¿ahora? ¿es ahora en turno de preguntas? bueno sí por alusiones no me mires tan mal no me mires tan mal yo me estoy me están haciendo ruso sinceramente oye también nos ha venido muy bien la ayuda norteamericana yo no voy a decir otra cosa pero en fin bueno no sé si merece la pena bueno están los libros de historia yo no sé si merece la pena la historia está escrita a lo que acabas de decir no no es duro es duro pero me duele no comparto la tu visión por mi falta la sorpresa en el congreso la sorpresa de octubre esa es la que falta claro la octubre las relaciones de Roosevelt y Kennedy tenían muy presente la importancia de mantener fuerte una Europa como socio y yo creo no como una Europa dependiente esclavo como pero ese concepto embajador se ha perdido creo perdón quizá usted conoce mejor o tú conoces mejor eso sí que me preocupa es que Trump lo dice de un modo muy abierto que Estados Unidos no necesita el mundo tenemos nuestro mercado que es suficiente para nosotros es verdad que estamos tan dependientes como los europeos para exportar o de exportar a China o al mundo nosotros dependemos de todo dependemos de todo dependéis de todo es verdad pero ese concepto es tan falso porque sí contestando a tu pregunta original si vamos yendo a un otro mundo en que la única regla es la regla del más fuerte y si las reglas que hemos construido sobre todo a Estados Unidos hemos contribuido a todas las instituciones como las Naciones Unidas Naciones Unidas Fondo Monetario Banco Mundial si concluimos concluyemos que todo eso no vale el único que cuenta es la regla del más fuerte vamos yendo al mundo que va a dañar no solo al mundo pero va a dañar a nuestros intereses pero los motivos pero bueno sigue y yo quiero ser muy optimista que Kamala Harris seguro que vamos apoyando las instituciones multilaterales incluido la Organización Mundial del Comercio y hay muchas cosas que podemos decir en relación con la OMC que ha subido ataques en los últimos años y que las reglas están un poco débiles ahora vamos con las preguntas del público porque no me quiero quedar sin tiempo para escucharles a ver por ahí ahí te llega el micrófono es que 20 años y gracias para la información que había presentado pero creo que para congresistas aquí me gustaría dar otra perspectiva otra perspectiva de lo que es la política allá de los norteamericanos o lo que ellos piensan porque yo creo que no es solamente Trump y Kamala Harris y con todo respecto lo que ha dicho Panal en cuanto que es la política exterior en medio ambiente perdón medio oriente creo que va a ser muy parecido a los dos lo que sea quien está elegido pero hay otro candidato de Green Party que se llama Jill Stein que tiene una perspectiva y una idea muy distinto no igual como Trump y Kamala Harris y lo que había mencionado antes sobre los swing states Arizona Arizona es un estado súper importante hace cuatro años Jill Stein estaba intentando ser presidente también pero no podía hacer mucha campaña porque había una fuerza política intentando pararla y este año él no está en el balón de Arizona estoy para investigar por qué pero es porque ellos quieren parar su movimiento y hay mucho movimiento en Estados Unidos ahora mismo mira hace poco en los universitarios había muchos jóvenes cambiando sus ideas y es como si fuera una revolución yo creo que tenemos que mirar muy bien Jill Stein en las próximas elecciones y me gustaría saber qué piensa sobre su política es un voto que cuenta o no un voto que tiene sentido el que sabe de tú es bueno gracias sobre todo que estamos no soy el único norteamericano aquí gracias un americano sobre todo que ha vivido 20 años en España bueno tengo una única ventaja en la vida que me casé con una madrileña puedo decirlo ha subido mucho la calidad de mi vida gracias a ella bueno voy a decir un modo muy directo pero se habla bien de ella no de ti sí supuesto gracias yo welcome voy a decir contestar un modo muy directo sí por favor sería sería un voto perdido sería un voto perdido porque tiene unos 2% creo en las encuestas 2 quizás 2 2 me parece y no sé en modo detallado si Joe Stein tomaría más peso del partido demócrata imagino que sí que del partido republicano imagino que sería el caso y eso representa un peligro enorme para los demócratas los partidos terceros como se dice tercero partido sí es así es así tenemos dos partidos no digo no estoy diciendo que Joe Stein o otro candidato nunca tendría esperanza en el futuro pero nunca en la historia de Estados Unidos hemos tenido un candidato de un tercer partido que ha alcanzado ha superado unos 15 creo por 100 del voto Joe Stein tiene dos sería un voto perdido pues más más preguntas por allí bueno a mí me gustaría hacer un poquito de historia también que a veces conviene recordar la historia tu nombre tu nombre porfa mi nombre es Juan José Juanjo Juanjo hacer un poquito de historia sobre todo de la historia de Estados Unidos ha habido muchos presidentes en Estados Unidos que nos han dicho las tonterías que dice Trump pero repasemos un poquito la historia vayamos a los años 40 Roosevelt es verdad que interviene en la segunda guerra mundial a continuación sigue Truman también del partido demócrata Truman era necesario lanzar dos bombas atómicas en la segunda guerra mundial esto lo hizo un 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 presidente demócrata seguimos en la historia vamos a los años 60 y tenemos un presidente demócrata llamado Johnson que decide la guerra de Vietnam en la guerra de Vietnam se utilizan bombas de químicas era un partido demócrata también lo que pasa que la guerra de Vietnam iban los soldados norteamericanos a luchar y eso casi lanza una revolución en Estados Unidos por la guerra de Vietnam pero ahora veamos los del partido republicano Richard Nixon no decía las tonterías que dice Donald Trump pero Richard Nixon fomentó todas las dictaduras sangrientas de Latinoamérica ¿cuánta gente murió en Latinoamérica? ¿quién dio el golpe de estado en Chile de Pinochet? ¿lo dio Pinochet o lo dio Henry Kissinger con Nixon? vayamos a otro republicano Bush padre Bush hijo dos guerras inventadas inventadas se inventan dos guerras que al final salen trasquilados pero eran republicanos se inventan dos guerras no decían las tonterías que dice Donald Trump pero ahí están dos guerras hechas por dos también presidentes republicanos hagamos un poquito de memoria de un poquito de la historia tanto de un partido como de otro cuando ha habido algún candidato dentro del partido demócrata que se salió un poquito del establishment veamos el reverendo Jesse Jackson ¿se acuerda usted del reverendo Jesse Jackson? bueno aquel ahí sigue aquel candidato no pudo llegar a liderar el partido demócrata porque se salía un poquito del establishment nos acordamos de hace unos años de Bernie Sanders también sigue otro candidato que se movilizó todo el establishment del partido demócrata para que no fuera presidente de los Estados Unidos y ahora tenemos guerras pero ahora las guerras son distintas ahora las guerras como la de Ucrania o como la de Israel lo que hacemos en vez de mandar los soldados los armamos ¿quién está armando Israel? ¿por qué la guerra de Israel no se acaba? ¿quién está armando Israel? en vez de mandar soldados lo que hacemos mandamos los misiles mandamos todo y sigue la guerra y la guerra sigue ahí un año y medio y la UNO ¿qué puede hacer? en todo esto la UNO ¿al final qué? entonces hagamos un poquito de perspectiva histórica también de la situación norteamericana ¿y no hay pregunta? no es un poquito un poquito no un poquito el análisis es porque porque vamos a intentar el partido demócrata como ahora estamos hay un pequeño error como decía Antón Lozada estamos diciendo por la realización por la realización ha habido casi siempre ha habido por la realización cuidado que el partido demócrata no siempre ha sido el partido progresista ese es un error en el que tendemos muchas veces los europeos a incurrir el partido demócrata ha sido durante algunos periodos el partido más conservador y más retrógrado en el sur sobre todo o sea que todo ha ido evolucionando pero bueno las reflexiones que usted hace pues sí son las reflexiones que se pueden hacer desde Europa de una perspectiva no y ver como candidatos como ese tercer partido como dice el que ha intervenido anteriormente es muy difícil que salga pero cuando ha habido un intento dentro del partido demócrata de un candidato que podríamos calificar en Europa de socialdemócrata no socialcomunista como ha podido ser Jesse Jackson o como ha podido ser Bernie Sanders se ha movilizado el establecimiento del partido demócrata para que no salieran de candidatos a presidente porque eso sería una revolución en Estados Unidos que hubiera llegado un Jesse Jackson o un Bernie Sanders eso sí que hubiera sido un cambio demasiado radical para el establecimiento de Estados Unidos bueno la elección de Obama ya fue un cambio bastante radical para el establecimiento de Estados Unidos como hubiera sido esto todos sabemos que Bernie Sanders no representa eso se llama democracia un candidato puede ganar solo si tiene capacidad de movilizar la población Jesse Jackson representaba un pelín de un porcentaje de población americana eso se llama democracia perdón Obama ha sido capaz de movilizar no solo los afroamericanos pero también millones y millones de americanos eso se llama democracia a ver allá atrás que había alguien haciéndome así sí tú gracias Juanjo ahí 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 atrás atrás detrás de ti ese me da ganas de decir me llamo Antonio Sada y estoy polarizado buenas tardes pero lo estoy dejando se quedó se quedó pendiente ayer de intervenir nada mi nombre es Pastor vivo en Córdoba aunque no soy de aquí se notará al oído en primer lugar bienvenido a los recién llegados yo también lo soy lo mío sí que son preguntas son dos en primer lugar me sorprendió tanto de ayer como de hoy que no se mencionase el nombre de Elon Musk que le está haciendo la campaña a Donald Trump en Twitter en lo que yo considero el primer foro de debate público digital bien eso por un lado y por otro lado yo soy también venezolano y me gustaría saber si alguno de ustedes tiene opinión acerca de cómo influiría una hipotética victoria de Donald Trump en la esperanza que tienen los venezolanos de un cambio de régimen es decir esto lo pienso yo si gana Kamala a lo mejor se puede hacer algo si gana Donald Trump nos podemos olvidar solo eso Elon Musk Elon Musk Elon Musk bueno lo de Elon Musk a ver es la la situación en la que un espacio teóricamente público es gestionado por una multinacional privada en la que todos estamos participando así que yo discutía el otro día pues incluso con mi rector no hablaba hasta qué punto tenemos que tener perfiles públicos en una red que difunde la xenofobia y que apuesta tendenciosamente por una ideología determinada y está el ministerio de todos los ministerios que quieran todas las universidades pues yo pienso ayer alguien lo decía yo pienso casi todos los días cuando me levanto darme de baja de X ¿no? o Twitter yo también todos los días lo pienso ¿no? y tú también hablando de libertad de expresión en esta campaña Donald Trump ha hecho pública la amenaza de llevar a los tribunales a los responsables de Google por publicar críticas hacia él efectivamente hablando del riesgo dentro de Estados Unidos es que lo mencionó antes el embajador la agenda 25 y la agenda 47 él niega lo de la agenda 47 pero la agenda 47 es parte de su programa de gobierno llevan una desarticulación de la democracia clara igual que se decía que cuando llegó no sabía qué hacer se sienta en el despacho y dice bueno pues he llegado aquí no sé ahora hay una agenda concreta de desestructurar completamente la democracia estadounidense y una de las medidas es esa atención cuidado que eso es más peligroso casi que todo lo que hemos estado hablando es anécdota desestructurar y liberalizar y liberalizar bueno la democracia tiene dos dimensiones la dimensión voluntad popular a través de votación y la dimensión liberal pero hay un mantra hay un mantra hay un mantra hay un mantra que dice las instituciones norteamericanas son muy firmes y aguantarán todo porque bueno yo ese mantra sinceramente no me lo creo porque el objetivo es precisamente hasta ahora pero ahora el objetivo es desmontar esas instituciones exacto esa es la clave es que yo creo que vamos cada vez más a escenarios electorales donde la elección es entre los que respetan las normas y los que no es decir los que aceptan que bueno esto es una democracia hay gente de derecha gente de izquierda gente más liberal menos liberal unos ganan otros pierden dentro de cuatro años nos volvemos a ver y gente que no 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 si gano yo a partir de ahí se transforma el sistema que es lo que estamos viendo en este momento que es lo que Donald Trump está ofreciendo básicamente es una a mí no me parece una casualidad aquello que dijo en aquel mítin de si votáis esta vez no hace falta que volváis a votar bueno claro eso me ha olvidado esa frase claro pero eso representa una mentalidad que es lo que está pasando ahora mismo en Europa es decir en este momento cada vez más las elecciones es una elección entre los que juegan con las normas te gustarán más te gustarán menos te parecerán mejores o peores más de derecha más de izquierda más de arriba más de abajo pero aceptan que la democracia es un sistema de reglas y procedimientos tiene una dimensión liberal y los que aceptan que no mire oiga ni liberal ni liberal yo he ganado las elecciones y a partir de ahí todo lo que yo haga está legitimado ¿por qué? porque he ganado las elecciones entonces todo lo que yo haga es democrático con independencia de que respete o no los procedimientos con independencia de que respete o no las leyes ¿por qué? porque las leyes no son el resultado del pueblo son el resultado de élite de la tradición de lo que sea y es lo que en este momento está en juego en las elecciones americanas yo creo en no mire y va a estar en juego en las elecciones que se celebra en Europa en los próximos 3, 4, 5, 6 años y le ahorro el fastidio de tener que ir a votar cada 4 años eso es que es lo que venden lo de Venezuela que decías por no dejar la respuesta yo soy un poco escéptico de todo depende de lo que interese a Estados Unidos ahí no no me juega el que esté uno u otro evidentemente con Trump pues será más fácil mantener el estatus quo económico la compra del petróleo bueno con Trump se legítimó a Guaidó por eso y no pasó absolutamente nada con Biden ha seguido la política hacia Cuba en este caso como la mantenía Trump no ha vuelto a los pasos que había dado Obama efectivamente que es un fastidio absoluto para lo europeo y Kamala yo no la he escuchado posicionarse porque se juegan muchos votos también de los hispanos cubanos de los hispanos venezolanos no tiene una política o un plan muy claro de cómo dirigirse hacia Cuba y Venezuela es que el hispano pro demócrata yo creo que está en peligro de extinción un poco bueno depende del Estado depende del Estado evidentemente es que ya hablar del voto latino ya eso no existe el voto latino no se puede hablar en general depende del Estado más que 80% de los latinos hispanos votan a favor de los demócratas no en Florida está bajando un poco no en Florida sí bueno Venezuela le da igual a Trump lo que pasa en Venezuela con una excepción petróleo petróleo el petróleo por eso decía el petróleo bueno los demócratas están a favor de la democracia pero no es tan sencillo porque ¿qué podemos hacer en concreto? en concreto vamos a poner sanciones contra el gobierno vamos a limitar exportaciones de petróleo con todas las consecuencias por el petróleo al precio de petróleo mundial porque Venezuela exporta mucho petróleo hay límites a lo que podemos hacer como un un país en el mundo a promover la democracia en Venezuela venga yo creo que nos da tiempo alguna última sí por aquí bueno por ahí que está ahí muy cerquita una fácil por favor ahora vamos son difíciles ¿quién va a ganar por ejemplo? va a ganar Kamala ¿ahora? vale buenas tardes a todos a ver tres consideraciones y tres preguntas tu nombre por fin Juan yo soy el manchego el de ayer vale bueno pues resulta que no sé hasta qué punto realmente va a cambiar si gana Kamala o gana Trump porque a Kamala le preguntaron por el tema de la seguridad y enseguida saltó yo tengo pistola y si en mi casa entra alguien le pega un tiro pero lo dijo descaradamente según el tema de perdón un matiz descaradamente bajo nuestra percepción española bajo el entender estadounidense su derecho individual a defenderse a que nadie entre en su casa vale si es que aquí lo decimos como algo peyorativo pero en su realidad es un derecho constitucional vale perfecto nadie entra en mi casa y el que entra le pega dos tiros no no pero llevar armas es un derecho constitucional perfecto luego en cuanto a los apoyos a por ejemplo a Europa la OTAN en Oriente Medio el negocio lo tienen las grandes empresas armamentísticas y así va la economía como va como un tiro y además otra cosa que pasa si Estados Unidos supongamos que Trump llega y dice que no le doy un duro o no le doy un euro a Europa económicamente para Europa si quiere mantener una seguridad en cuanto militar tendría que hacer un esfuerzo económico bestial entonces hasta que punto podría haber en Oriente Medio yo creo que van a seguir igual que va a pasar en Ucrania esa es otra y luego en cuanto a los aranceles bueno pues aquí en Europa ya se están planteando poner aranceles a los chinos que van a ser los amos del mundo en 20 o en 25 o en 30 años entonces que está haciendo China pues ya está montando aquí ya las empresas de baterías y de vehículos o sea que es que les va a dar igual bueno entonces en esos tres aspectos como piensan que realmente el que gane uno u otro va a cambiar brevemente pues ya ya contesté que todo está en juego no hemos hablado todavía del cambio climático en un momento por ejemplo estamos muy claros hablamos claramente que Trump ya ha sacado a Estados Unidos del acuerdo de París para luchar contra el cambio climático y lo hará una vez más en ese caso perderíamos cuatro años más preciosos años más para luchar y limitar el calentamiento a dos grados centígrados eso no es nada imposible concluir que los dos candidatos son iguales dos Ucrania vendería Ucrania a su amigo Putin por un precio bajísimo eso lo sabemos y por tercero creo que los aranceles son un punto extremadamente importante y subiría las consecuencias Europa en un modo muy negativo esas tres cosas suman a mi juicio un resultado dramáticamente distinto a consecuencias de una victoria de Kamala Harris a mi me gusta añadir una cosa para que no se nos olvide España es el octavo país productor de armas en el mundo o sea que no miremos solo a Estados Unidos ni veamos los intereses armas nuestras se están probando en Ucrania y en Israel cuidado con cuando afirmamos y miramos solo a Estados Unidos nosotros somos octavo productor de armas en el mundo yo solo quiero decir una cosa por aquí mientras tenemos mucha tendencia a decir que bueno desde la perspectiva europea nos da igual no nos da igual es decir si gana Trump hace muchos años que la prioridad de la política exterior norteamericana no está en Europa con un presidente demócrata con un presidente republicano estamos en el surente asiático en China la diferencia es que con un presidente demócrata Europa sigue siendo necesaria Donald Trump está convencido de que Europa es irrelevante y esa es una diferencia brutal sí sí buenas tardes me llamo José Antonio vengo de Alcara de Henares una pregunta muy directa para Antón Rosada sencilla ayer estuvimos aquí un par de horas hablando de polarización y como te veía allí no me hagas no me hagan pesar no me hagan pesar te veía allí mesándote los cabellos un poco con ganas de intervenir mesándome los cabellos no te voy a dar la oportunidad en los últimos seis años y con perdón porque no va con el tema de hoy de ayer ¿quién tiene la culpa de la polarización en España? una conferencia Antón a mí es que de verdad es que no me preocupa nada la polarización o sea sinceramente es que déjame que responda yo no no porque la pregunta me la han hecho a mí Steve Bannon no le echen más vueltas Steve Bannon deja Steve Bannon en paz en su celda la polarización en el mundo Steve Bannon es el gran gurú de la polarización en el mundo no le den más vueltas 15 y punto lo demás ya todos son juegos de artificio que podemos hablar aquí lo que queramos ya puedo perdón te he rompido te he roto el planteamiento me ha roto y bueno a ver yo es que creo hemos vivido en España en España hay buena parte de Europa ¿no? hemos vivido una normalidad histórica de los años 50 a los años 70 que era un enorme consenso social en torno a lo que había que hacer y un crecimiento económico sostenido y nos hemos convencido de que esa normalidad era la normalidad y la normalidad es lo que vivimos ahora es decir es más lo que nos une que lo que nos separa no no somos sociedades donde hay mucha gente y tenemos ideas diferentes visiones diferentes no necesariamente tenemos que llegar a un acuerdo en todo y lo que es relevante es que seamos capaces de respetar las reglas de decisión que nos damos asumiendo de que el hecho de perder una elección no significa algo dramático que haya que lavar con algún tipo de insurgencia civil bueno pues ha ganado el otro y gobernar los años que le tocan y ya está yo es que tanto en mi etapa académica como en mi etapa política hay una frase que siempre me ha puesto muy nervioso que es trabajemos en lo que nos une y lo que nos separa es que hay muchas cosas que nos separan y no pasa nada el problema es darnos dotarnos de unas reglas que todos respetemos para gestionar esas visiones diferentes es más es bueno que tengamos visiones diferentes el mundo avanza cuando hay visiones diferentes contrastándose las unas con las otras entonces bueno especialmente en España yo creo que tenemos una tendencia aladanismo estamos viviendo un momento excepcional joder yo viví lo de Felipe González del sindicato del crimen que poco menos parecía que íbamos a salir todos coño a dar la última época de Zapatero yo recuerdo recibir a gente de Madrid no es que en Madrid ya no podemos hablar de política las reuniones familiares acaban bofetadas esto tampoco le veo no es el mejor de los mundos posibles pero es el problema no es que pensemos diferente siempre hemos pensado diferente en España siempre ha habido gente que ha creído en la educación pública y gente que ha preferido mandar a sus hijos a la educación privada es que eso es así gente que ha apostado por la sanidad pública y gente que ha preferido siempre tener un seguro ese no es el problema el problema es que nos habíamos dotado de unas reglas que todos respetábamos para gestionar esas discrepancias asumiendo que bueno he perdido ahora pero dentro de cuatro años podré y lo que estamos cuestionando el problema no es la polarización el problema es el cuestionamiento sistemático de las reglas que nos permitían gestionar la discrepancia que es lo que ahora mismo está en cuestión aquí y en Estados Unidos por volver a nuestro a nuestro tema yo lo que decía antes estoy polarizado muchas gracias a Antón Lozada a Manuel Torres a Tony Garner gracias por haber venido y a ustedes por interesarse por lo que pasa en nuestro mundo y por haber dedicado esta horita a estar aquí con nosotros gracias 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 aplausos 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 chau chau